Y seguimos con este operativo especial de elecciones presidenciales 2013. En esta oportunidad vamos a conversar con la diputada Sumire Ferraras, vicepresidenta del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado de Aragua. Bienvenida, diputada. Sí, bueno, gracias por la invitación. Hoy, 14 de abril, día histórico para los venezolanos y las venezolanas. Ya vemos movimientos en los centros electorales, ya vemos mucho entusiasmo, mucho compromiso. El llamado es a todas las aragüeñas y a todos los aragüeños a salir a votar, a ejercer su derecho al voto, un derecho constitucional y, por supuesto, donde nosotros vamos a seguir avanzando en la construcción de esta potencia, de esta independencia, de esta patria. Hacemos un llamado desde aquí a todos los sectores sociales que hacen vida en nuestro Estado de Aragua, a la juventud, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los educadores, pero, en especial, un llamado a todas las mujeres aragüeñas para que salgan a ejercer su derecho al voto, para darle la total confianza y el respaldo al Consejo Nacional Electoral, nuestro árbitro electoral, y a llamar a la calma, como mujer, como madre, como hija, comprometida, pues, con toda la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hacemos un llamado a la calma, a que todos los centros electorales se mantengan en calma, por supuesto, con mucha afluencia, con mucha participación de todos los aragüeños y las aragüeñas, pero, vuelvo y repito, a confiar en los resultados del CNE, nuestro árbitro electoral, y, por supuesto, ir todas y todos a votar con mucho compromiso, con nuestra familia, con nuestros hijos, para garantizar, pues, este derecho constitucional, como es el sufragio. Diputada, la importancia que tiene el derecho al voto, ya hemos visto que el venezolano ya está como acostumbrado a estos procesos electorales dentro de los últimos 10 años. Se han realizado muchísimos procesos electorales. ¿Cómo ha visto la actitud del venezolano de cara a los procesos electorales, a la importancia que tiene el voto como manifestación popular de la democracia? Bueno, evidentemente Venezuela es un país democrático, de participación, y nosotros, en el caso de las mujeres, vemos cómo ha ido avanzando la participación de las mujeres, no solo en la política, sino también en defender estos espacios constitucionales. El derecho al voto, desde todos los sectores, el derecho al voto que tenemos, y vuelvo a insistir, lo importante es que todos y todas salgan de sus casas a votar, a participar en este día histórico, 14 de abril, día histórico donde vamos a elegir a nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, diputada. Conversamos con la diputada Sumire Ferraras, vicepresidenta del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado de Aragua. Nos despedimos sin antes invitarlos a que participen en nuestro operativo especial Elecciones Presidenciales 2013 a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba el siglo con B.